La decimocuarta legislatura busca fortalecer la principal actividad económica de la entidad para beneficio de los quintanarruenses, buscando garantizar la plena difusión y aprovechamiento de los atractivos turísticos que la entidad ofrece en sus diferentes modalidades. Esto con reformas a la ley de turismo que proponen la diputada Marcia Fernández Piña y el diputado José Luis Toledo Medina. Mira, esta es una reforma muy importante, es emanada de un convenio que se va a firmar con la Secretaría de Turismo a nivel nacional para la homologación, armonización con la ley general de turismo. Eso es muy importante ya que había unas ciertas diferencias entre la ley estatal y la ley general. Entonces es muy importante la armonización de estas leyes y este acuerdo está emanado desde esta solicitud de la Secretaría a nivel nacional. La iniciativa propone regular y publicitar diversas modalidades para mejorar las actividades turísticas en el Estado. Con ello, se busca garantizar un múltiple aprovechamiento de las actividades que existen en el Estado para compartir con todos los turistas nacionales y extranjeros que visiten Quintana Roo, además de brindar una mejor atención a los turistas.